Muy buenas gente, estamos aquí en Herston, y bueno, hoy os traigo un macete de sacerdote. Mazo de salvaje para despedir a nuestro querido colega el profeta Belen, mi tocayo. Carta que ha estado tanto tiempo en esta clase que sorprende que lo pasen en unos días al salón de la fama, al igual que la punición y otras muchas cartas, pues cartas como sacerdotisa, cartas como fuego sagrado, y qué decir, la más importante, la clériga de Villanorte. En fin, va a sufrir un lavado de cara de esta clase brutal, y me apetecía rendir un pequeño homenaje despidiendo alguna que otra cartilla como el profeta Belen, también las puniciones, que en este caso las llevamos también para infligir más daño. Y bueno, mazo que en su día sí que se llegó a jugar, así de OTK con Maligos, profeta Belen y demás, y para meter bastante daño luego con los Mind Blast y las puniciones. Es un mazo que, a ver, se basa únicamente en eso, en ir aguantando, 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 ir luego invocando esbirros con esencia sombría y con, pues bueno, resurrecciones una vez que ya han muerto y demás, y luego cuando los resucitas, pues luego te queda el maná restante para poder infligir bastante daño. Ya sabéis que, bueno, no soy muy amigo de la clase de sacerdote, pero, pues bueno, creo que la ocasión lo merecía. Son cartas que han estado toda la vida y la verdad es que, pues bueno, las acabaremos echando en falta, sobre todo, pues la clériga, que es uno de los mejores costes, uno del juego. Y bueno, pues como el profeta Belen en estándar ahora mismo tampoco es que sea una carta muy jugada, pues he dicho, venga, en salvaje, si algún que otro macete, para poder despedirlo en condiciones y... Y bueno, y también hacía tiempo que no traía nada con esta clase. Vale, echamos en par. Nada fuera de lo normal. Eh, ok, a ver. Tenemos que intentar aguantarle, ¿no? Vale, Vargot puede ser bueno, pero... Pero claro, eh... No sé si llevará Hex, no creo, no creo. Sinceramente no creo. Historia colectiva, está bien. Luego de aquí salen dos Vargot, así que bueno, en principio ni tan mal. Vale. Jugamos esto, ¿no? No creo, a ver, no creo que tenga Hex. Bueno, a ver, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, es que... Si lo tiene, pues... Neverlucky, macho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pega aquí. Vale. ¿Es bueno eso? Vale. Ojo, ojo. Metemos... Metemos la histeria, ¿no? Sí, metemos la histeria. Sin ninguna duda. Histeria colectiva. Y al restallido, pues... Para luego puede estar guay. Vale. Limpiamos mesa entera. Y bueno, pues luego... Profeta Belen, probablemente, ¿no? Soy la tormenta de tu mercilio. Si nos deja, claro. A ver... Mmm... ¿Qué hacemos? Servidumbre para invocar dos Vargot, si molestar aunque sea. Es que si no... Igual lo pasamos un poquito mal, ¿eh? Por lo menos para que se los tenga que quitar de en medio. Porque... Ese bicho me da un poco de miedo. Además... Bueno, el restallido se puede... Jugar dos veces. Puedo curarme bastante. Vale. Ok. Alarido es una opción. Profeta Belen a tempo. Es otra. A ver, yo creo que el alarido está bien. Porque luego el Profeta Belen lo puedes combinar con el restallido, por ejemplo. El alarido no está mal, realmente, ¿no? Tampoco es que tenga mucha mano él. Así que... Bueno. Luego de aquí podemos intentar buscar otro área o una otra limpieza. Sí. Vale. Intentar buscar una palabra de sombras muerte de aquí. Tampoco estará mal. Así que, bueno. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Bueno. Ya nos lo hemos... Nos lo hemos topdeckeado. Independientemente de eso, igual hacemos sombras también, ¿no? Para completar un poquito el mana. Vale. Explosión mental estará bien, supongo. Que tenemos un área por aquí. Pero claro, al final, pues, quieres matar a tu rival, ¿no? A la vuelta probablemente va a ser... Bargot a... O sea, Bargot, perdón. Va a ser esto. Profeta Belen. Igual un restallido o algo así. Que me lo mate. Y luego ya, pues, con el diamante resucitar. Y como resucitamos... Como resucitamos a... Quiere matar eso, ¿vale? Ok. Esencia sombría. Mira, pues invocaríamos a maligos también. Está bien, ¿no? Está bien, supongo. Limpiamos mesa. Y bueno, para que se quede el combo más bonito, podría jugar Profeta Belen. Y luego ya, pues, resucitar a todos los bichos. Si queremos, ¿eh? Venga, vamos a jugarlo. Que ya que es el protagonista del vídeo... Pues nada. De hecho... Si no me lo mata... Yo supongo que lo tradeará. Pero... Vale. Vale. Cuidado. No me... O bueno, puede tradear con el arma y con... Pero se muere, ¿no? Con solo esto ya se moriría. Yo diría que sí. O sea, invocaría... A mucho daño, ¿no? Hombre, depende. No, depende, depende. Porque... Si Vargot castea la segunda explosión, sí le mato. Sí le mataría. De aquí puedo sacar... Luego copiar otro. A ver, vamos a hacer esto. Y son 20 de daño. Nada, puedo jugar realmente. Te lo agradezco. Abre bien los ojos. Ah, no. Pues bueno, que no me mate, ¿no? Si me mata, pues Neverlucky. Hostias. Verdad, también había muerto esto. Da lo mismo. Da lo mismo. Realmente. Bueno, lo mismo no, lo mismo no, pero... Pero vamos, eh... Porque me puede... Pero es que se tiene que quitar de la mesa esta de en medio, tío. Se tiene que quitar la mesa esta de en medio y es bastante complicado. Vamos, que no, que no. Que va a ser que no, vamos. A ver qué salió. Iba a decir a ver qué salía de ahí. Bueno. 20 daños. Si hubiésemos tenido la punición, hubiese sido más. Y bueno. Es un poco la mecánica, ¿no? Que sigue el mazo. Un poco así. Pues mueren los... Los esbirros tochos y... Y ya está. Y luego, pues una vez que ya mueran Profeta Belén y Maligos, pues mete bastante rápido. Vamos, que sea un mazo meta. En Wild ni nada. Es un mazo que sin más. En salvaje ahora se estará jugando bastante en Priest el Razakus. Ese mazo se estará jugando mucho. Si se está jugando, sí. Vamos a quitar... La esencia sombría sí me la quiero quedar. El restallido no sé hasta qué punto me puede gustar aquí. La esencia sí. La esencia es una carta bastante clave porque... Ya te permite invocar algún esbirro del deck y acelerar bastante el combo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Cuanto antes jugarla mejor. Vale. Pues nada. Sombras por aquí igual para buscar igual otra copia de esencia. Puede ser complicado buscarla porque, bueno, ya tenemos una. Pero, bueno... ¿Quién sabe? Un pícaro. Vale. Y si no, pues buscar alguna explosión o lo que sea, ¿no? Algún área de turno 5 o lo que sea. También lo puedo hacer en el 3. Viendo un poco cómo se desarrolla la partida, ¿no? No sería mala opción. Hombre... Vale. Es que me interesa yo creo que esto, ¿no? Para hacer turno 5 esencia, turno 6 otra esencia. Hombre, sí que es cierto que hasta turno 5 queda, ¿no? Pero si él no me va presionando demasiado... Si no me va presionando demasiado, pues en principio... Podemos perfectamente ir aguantando. Sí, va a ser esencia sombría... Y esencia... Fijo, vamos. Y luego ya, pues bueno, una vez que mueran esos bichos... Pues perfectamente podemos... Y ahora ir resucitándolos. ¡Hostia! Pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque va a ser de mil, de fatiga. Va a ser de fatiga esto, ¿eh? Sí, sí. Me puede además... Además es que me puede devolver esto. Y puede ser problemático, pero bueno. Bueno, es un pícaro, ¿sabes? Tiene porrazos y tiene todo eso, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Es así. Mira a Vargot por ahí. La cosa es que muera, ¿no? Esa es la cosa, que muera. Pero si me lo devuelve, claro, no muere. Esa es la historia. Vale. Luego el esfumarse te puede hacer mucho daño también, ¿no? El esfumarse te puede hacer muchísimo daño. Ojo porque... Voy a querer que muera... Voy a querer que muera... Es más... Llamadme loquísimo. Pero creo que la jugada es bastante clara. Y es pegar... Restallido... Y suicidarme el... A ver, con la punición... No llegamos a matar eso. Es que quiero suicidarme esto... Para luego ya resucitar todo y... Y meterle el zambombazo, ¿no? A la cabeza. De aquí va a salir el... El único esbirro que tengo es Profeta Belen. Acabaré contigo. Entonces... Yo puedo destruírmelo. Me lo destruyo, ¿no? O sea... Para que no me lo suba ni nada, ¿no? Me lo destruyo, tío. Tío, si luego ya... A ver, he visto que no tenía probablemente el porrazo, pero... Una vez que ya han muerto, tío, ya... Luego ya está. O sea... Vas a resucitarlos y... Con todo el daño que le vas a zumbar, pues... Le vas a hacer muchísimo daño. Es más, eso. Te puede quemar cartas y puede ser problemático. Una vez que ya han muerto, ya... Ya está. O sea... Porque además es que... El rogue... Un rogue de fatiga. Vale. ¿Juego Vargot y Resurrección? Se va a tener... Va a tener que tirar un esfumarse. Sí o sí. Sí, ¿no? Va a tener que tirar un esfumarse. Sí o sí. De aquí sale... Ya digo que el profeta Belen... O Malig... Maligos también puede salir, ¿no? Vale. Vamos a hacer esto. Y ya está. Tirará un esfumarse. Supongo. Vamos. Supongo que sí. Y si no lo tira... Está muerto. O sea... Si no lo tira... Está muertísimo. O sea... En turno 10 está muerto. En turno 10 está muerto de cojones. Vale. Se acerca el vil. Mi mano está llena. Vale. Eso hace lo de que... Es inmune, ¿no? ¿Qué... ¿Cómo? ¿Qué secreto era? Que no recibe daño, ¿no? Es verdad. Era eso. Que no recibe daño. ¿Puedo jugar...? Qué pesado. Que te calles, coño. ¿Puedo jugar esto para que muera? Y fuera, ¿no? Que todavía no ha muerto. Y ya está. Esto no tiene sentido gastarlo, ¿no? Hombre... Para que no me queme cartas, pero... Va a suicidar el Vargot. Será... También haber jugado esto, ¿no? A ver... A ver... La Nova la juego a la vuelta. Para... Por lo del tema del daño, ¿no? Es que no recuerdo exactamente qué hacía ese secreto. El de... El de Rogue ese. No recuerdo exactamente. Pero bueno. Es que me da igual lo que me queme, ¿no? Aquí. Me la suda. Me la suda, me la suda lo que me queme. Voy a hacer Nova. A la vuelta. Y luego ya en turno 10, diamante. Explosión y punición. Y ya está. ¿Sabe qué secretos descubriréis? Muy bien. Mi mano está llena. No recuerdo. ¿Qué hacía ese secreto, tío? No recuerdo exactamente. Te quiero a ti, a ti, a ti. Jugamos esto. Mi mano está llena. Eso es. De acuerdo. La evasión. Cuando reciba daño. Vale. Entonces, salvo que me juegue una evasión ahora, está muerto. Sí. Salvo que me juegue ahora una evasión, está muerto. Tendría que jugarme eso, una evasión. O matarme ahora, que me quedan 10 cartas. Todavía no me van a matar. Vale. Por eso era muy importante que muriesen los bichos. Era muy, muy importante eso. Porque luego, es que si no mueren los bichos, no le ganas. Nunca. Es imposible. Y si se iba top de que ando igual los porrazos o lo que sea. Iba a ser muy difícil. Vale. Pues si hace eso, ya está. GG. GG, amigo. Mi mano está llena. Vale. Pa' casa. 34 daño. 34 daños bien fresquitos. Ok. Vamos a echar otra. Y listo. Si se llega a poner otra vez la evasión, me hubiese tenido que hacer... Tenía que haber hecho igual un turno de... De Mind Blast a la cabeza y esperar otro turno más. Pero bueno. Vale. Contra brujo. Vale. El alarido contra brujo es buenísimo. Y el archimago supongo que no está mal, ¿no? Quedártelo. Lo que... Bueno. Quedártelo al alarido igual es como un poco... Es un poco locura, ¿no? O sea. Quiero decir. Igual es que... No sé ni si tan siquiera vas a llegar. O sea. Que ya... Puede que lo necesites antes, ¿no? Puede. Puede que sí. Es que es un coste 7. Vale. Me vuelve. Ok. Pues bueno. Pues nada. Restallido. Yo supongo que será así algo bastante codicioso. Con demonios y tal. Esto es muy bueno porque... Claro. Si te mete los boilers con el cráneo y tal. Se lo devuelves todo. Pero... Claro. Puede meterte esos demonios mucho antes, ¿sabes? O sea. En turno 4 ya puede cagarte un demonio de la mano. Con el... Vale. No he dicho nada. No he dicho nada, macho. Vale. No sé. Parece que es así algo un poco más zo. O igual de dar rattles o algo así. No sé. Bueno. De atratles o zo o algo así. Es de atratles, yo creo, ¿eh? Yo creo que es más de atratles que otra cosa. Vamos a hacer así. A la vuelta voy a jugar esto. Sin más. Si lo quiere matar, que lo haga. Quiere igual gastar algo. Una plaga o algo así. Que se vea que le tenga miedo, ¿sabes? Igual tiene miedo. De esto. Vale. Ah, no. Pues no, no es. No es de... No, no es de... Vale. Pues nada. Bargot. Bargot y... Yo qué sé. Hostias, que es de Galakrón, chaval. Vale. Pues me mete bastante daño. Vale. Hace los trades mal. O sea, no jugando en torno a esto. Cosa que me agrada bastante. Es más. Eh... Puedo... Pfff. Limpiarle absolutamente toda la mesa. Y lo voy a hacer. De acuerdo. Luego ya el alarido... De poder alentizar, ¿no? Una vez que ya... O sea, que es de Galakrón. Un poco así... Una versión un poco así distinta. Fue el restallido. Palabra de sombras muerte. Como que no. Otro restallido para curarme. Por si me hace falta. Combinado con esto, limpias. Pero... No sé. Igual a la vuelta tengo que hacer alarido, eh. Puede ser. Que tenga que hacer. Que me vea forzado. Huesos de los caídos. Perfecto. Huesos de los caídos. Perfecto. Vale. Pues o alarido... O restallido. Yo creo que el alarido aquí se queda bien. Si no... Es que cuando lo juegas... El alarido se queda muy bien, yo creo. Esto está bien. Qué buena era esa carta, eh. El alarido. Madre mía. Era un área demasiado ridícula. Demasiado ridícula. De aquí sale... 100%... Maligos. Cosa que no está mal. Podemos matar... Eh... Cronx. Para si quiere jugarnos luego a la vuelta a Galacron. Sí, ¿no? Ah, bueno. Eh... No lo matamos, ¿no? No lo matamos. Pero bueno. Nos lo matará él. Vale. A ver. Podemos limpiar absolutamente todo. Realmente, ¿no? Con la histeria o con... Sí, con la histeria perfectamente, ¿no? De aquí también... Sacar maligos... Y curarme. Lo que pasa es que son seis. No limpio absolutamente todo. Se queda algo. Vale. Puedo limpiarle eso. Nada. Estoy esperando un poco también a bajar esto. Ponte una manzana en la cabeza. ¿Quieres una nueva vida? ¿Una nueva vida? Otro alarido. Ah, el profeta Belén restallido no me... No me desagrada. Más que nada para que muera ya de una vez, ¿no? Está bien. No todo el que deambula está perdido. ¡Vento! Que muera de una vez y fuera. ¿No? Lo va a querer matar, supongo. Supongo que sí, vamos. Y así eso. Metemos esto. Y luego ya resucitamos todo, ¿no? Ah, que te quedas sin mano. Me gusta. Pues nada. Si Vargot... Caste a la explosión. Ganamos. Si no, 20. Acierta. GG. 40 daños. Pues nada. Gente. Por aquí vamos a dejar el vídeo. Macete entretenido. Una de las locuras que puedes hacer en salvaje. Que os voy a contar, ¿no? Los que juguéis este formato lo sabéis de sobra. Y bueno... Mazo, pues sí, divertido. Recordando un poquito, pues... Pues cartas como Profeta Belén. Que en estándar no tienen mucho protagonismo. Por eso me he decantado por el tema de salvaje. Y bueno... Y luego, pues esto también... Tampoco es que vayamos a echar mucho de menos. Tal vez esto... O esto... Echaremos sobre todo más en falta cartas como Cleria. ¿No? Que esta carta daba mucho, mucho... Daba mucho potencial y mucho fuelle a esta clase. Esta carta es que... No me imagino sacerdote sin esta carta, tío. Es que era tan buena. O sea, es que... Probablemente estemos ante los mejores... Ante uno de los mejores costes uno del juego. Si no el mejor, eh. O sea, por un mana 1-1-3. Que cuando sanas a un bicho... Robas cartas. Eso es una locura, tío. O sea, esto es buenísimo. Y en combinación con cartas como esta. Que también se va. Creo que se iba, ¿no? No recuerdo ya. Todas las que se iban. Pero no sé. Creo que sí. Es una... Auténtica locura. Concibir un sacerdote sin esto. O sea, yo no sé. Le va a afectar mucho, eh. Le va a afectar muchísimo. Sí que es cierto que se refuerza con otras cartas. Hay un área muy fuerte en concreto. De hecho, gente. Si vais acumulando sobres... Guardadlos. Sobre todo para cuando habiliten el parche en el que meten el tema de los cambios en los sobres. Que no te pueden salir más cartas repetidas. Guardad los sobres para ir completando el set clásico. O bueno, de otras expansiones también es interesante guardar. Pero sobre todo igual, si estáis en el mismo caso como yo. Que luego ya tenéis la gran mayoría de la colección del set clásico. Pues luego una vez que implementen el cambio ese. Abrirás sobres del set clásico. Y las épicas que te salgan. O incluso alguna legenda de que te salga. Tienes muchas probabilidades de que sean las cartas nuevas que han metido a sacerdotes. ¿Sabes? Que son del set clásico. Muchas. Entonces, pues bueno. No perd... ¿Sabes? No... No... Los sobres no se os van a ir de aquí. O sea... Los guardáis. Y cuando ya implementen el cambio de... De que no te puedan salir más cartas duplicadas. Hasta que tengas todas las de la colección. Pues bueno. Los abrís ya justo en ese momento. Y listo. Así que nada, gente. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado. Y nada. Nos vemos en los siguientes. Adiós.